Vamos a ir otra vez Buena gente, ¿qué quieres? ¿Y? ¿Qué quieres? No hay niña papi Pues chaviera no va a haber niña No va a haber niña No va a haber niña Pero ahí va a caer uno No hace falta No hace falta No hace falta No hace falta Eso siempre empieza así ¿Siempre? Sí, siempre Cuidado, hay un hombre bicho por ahí Sí, por favor, ¿cuchás? No me acobes, no me acobes 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 ¿En el techo? Sí, para sentado Me acobes 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 Cloe Cloe Ilobal No Pero亞 O Na Pero Hay otro más al frente a la derecha. Estoy para allá voy. Para allá voy. ¿Dónde ha caído? ¿Cuántos tenemos? Tenemos al otro, tenemos al otro. Está cayendo uno. ¡Sube por el Cidlan! ¡Sube por el Cidlan! ¡Sube por el Cidlan! ¡Sube por el Cidlan! ¡Ah! No se, tira para la boca. ¿Por acá? ¿No? A ver si lo veo en la metuera el cabeza. ¡Ah! Es que el loro de ahí está en el agua. ¿Está en el? Dale, dale. Sigue zoomando. Sigue zoomando a tiraguitos para allá. ¡De acá, cabrón! ¡Vamos! ¡Sube tranquilo que te seguimos! ¡Sube muy tranquilo que te seguimos! ¿Y Pablo? ¿Vamos? ¡Tú no vas a salir en vivo del agua! ¡Pelo ahí! Me pide para el agua ahí. ¡Oh! Me disparan de arriba. ¡No! Me disparan. ¿Tienes al sobrero? ¿Muchas entres? ¿Cómo me dispara? Está bien, está bien, me morí ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Están campeando en el barco! Hay gente atrás de ustedes, hay gente atrás de ustedes, en el techo hay uno, en el techo hay uno. Si viene conmigo, tengo cerca. Vamos aquí al lado. Háblame. Yo sé que eres bueno, pero no te me quedes callado, baby. Hala aquí, hala aquí. Tú ves, 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 tú ves. Te va a tirar un lado arriba. No la bajo Hay dos ahí Hay uno en el techo Aquí, aquí, abuelo Atrás, atrás Métete, métete Buena, buena Ese es mi gallo Cargadita, desesperanza Cojona con la micropeno En el techo, en el techo Estoy escuchando Sapo ese Está en el techo Baby baja, baby baja Baby baja Si, me mató, me mató Estoy safe, estoy safe Buenísimo Buen humo Buen humo Y arriba la cogí, papi Y la metí con el huevo Huevo en la jeta Le voy a subir la otra vez, bro Va a estar más cómodo Si, como tú quieras Yo creo que es mejor Sí, arriba No, mis pistolas Alguien cogió mis pistolas Arriba Está cayendo uno Vaya, papi Está hecho un pillo Vamos a ver Por ahí, por ahí Azul Ah, si no puedes ir A las DR Papi, para aquí Para aquí viene gente Azul Estaban cruzando No, 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 no En el techo En el techo En el techo El de allá adentro está tocaísimo Oh, sí Cruzó Cruzaron, no tengo balas de A.S No tengo balas de A.S Hay una aliada Hay una aliada Baby, tenemos gente Yo tengo gente para la derecha Dale, ahí, ahí, ahí Dale, ahí, ahí Pa allá Eh, ¿cómo está entonces? Dale, dale ¿Qué? ¿Qué haces falta? Venga, te puedo dar Vale, vale, vale ¿Podemos estar listo de la gente de frente? Joder a esa gente Porque esta gente tiene que haber ir pa'cao ligado Muy bien, muy bien, muy bien Subió uno, subió uno No estoy subiendo Muerto Buen abuelo, buena posición Están esos lambebichos Allá abajo están Seco le va a mover el abuelo Este pendejo tiene esta marcha Buen abuelillo Cuento arriba Se ha hecho un precio en la A Mira, mira, mira Vamos a comprar el precio Bala, bala, donde fue que mataste aquel pendejo Oh, ya la vi Ya la vi Ya, 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 me puse el día Diablo, hay que jautar ¿Hemos nicho ahí, no? No, no A tirar el smoke Valeo Está bien, esa fue buena Oh, me ven, me ven Me vieron Me vieron Aquí, aquí No, no No, no No, no No, no, no Oh, buena Ahí se tiró uno, se tiró uno Ahí se tiró uno, se tiró uno Ah, ese que llegó para abajo Sí, está bien, está bien Toma, Joel Quiere caja, por acá Buena, Jerez Le dieron una, ¿qué? Le dieron una ¿Cuántos quedan? Quedan dos ¿Cuántos quedan, quedan dos? Sí papi, vamos allá Yo me voy a quedar aquí, aquí, estoy bien Yo el toma Quédense en allá arriba Va uno subiendo por una escalera Que no tienen ahí, vamos allá Quédense arriba, quédense arriba Quédense abajo, quédense abajo, quédense abajo Quédense abajo Quédense arriba Quédense abajo Es que ya, Femi Quédense acá Quédense abajo Ti lets casir Quédense, madre Aqu funda Quédense 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 ¡Ah, yo! ¡Ve! 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 ¡Ve!